Nunca olvidaré las noches de calor Tu forma de amar a las horas de pasión Extraño nuestro amor en cada amanecer Fue contigo que aprendí a querer Con tu adiós yo sé que me perdí sin ti Dime cómo vuelvo a tener tu corazón Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor Vuelve ya que se va mi vida Y no estabas ¿Dónde estás? Todavía me parece oír Como ayer tu voz Siento que ahora estás Por, por donde yo voy Que no haría por volverte a ver Y no dejarte ir Al perderte Yo perdí mi ser Ya no sé qué hacer Lloro por ti Muero sin ti Como ayer tu corazón Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor Vuelve ya que se va mi vida Y no estarás ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor ¿Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor No puedo olvidar Ya no puedo más Ya no puedo más Lloro por ti Ya no puedo más Lloro por ti Pero sin ti Pero sin ti Dime cómo vuelvo a tu corazón Tu corazón Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor Vuelve ya que se va mi vida Y no estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?